Hola niños, ¿cómo están? Es un placer encontrarnos en este espacio de lectura nuevamente. Hoy lo que les voy a traer para compartir con ustedes es un relato, un relato de lo que sucedió en nuestra historia, de los guerreros y guerreras que fueron héroes y que formaron toda la historia de nuestra patria. Acompáñenme por favor a compartir la narración de Juana la Guerrera. Juana era una niña muy pequeña, nació el 12 de julio en Chacuzay, lo que es hoy Bolivia. Ella vivía en un convento cuando fue un poquito más grande, cuando era pequeña jugaba con los aborígenes del lugar. Cuando fue al convento descubrió el placer por la lectura y leyó un montón sobre las historias y ahí conoció la historia de Tupá Amaru y de su esposa que habían luchado por la libertad de todos los aborígenes. Eso hizo que en su interior crezca la necesidad de luchar por la libertad y por el amor a su pueblo. Cuando fue grande, se convirtió en una luchadora, en una guerrera, que protegía a los aborígenes y que protegía al ideal de la libertad. Fue así como conoció a Manuel Belgrano, nuestro gran héroe, el creador de la bandera. Y él le regaló su sable porque sentía admiración por ella. Juana y Manuel reunieron fuerzas para luchar contra las tropas realistas, para defender a los pueblos del Alto Perú. Fue en esa mañana cuando Belgrano tuvo el gran gesto de regalarle ese sable. Juana se sentía tan pensativa. Todos los días esperaba y pensaba, ¿qué sería de mí si yo no hubiera luchado por la libertad? Por mi libertad y la de mi pueblo. Y no era una mujer común. Luchaba, cabalgaba y peleaba por el sacrificio y por el amor a su pueblo. Lo hacía por sus hijos, por los aborígenes y por cada uno de los que necesitaban ser libres. Un día, la fama de Juana se extendió desde norte a sur. Y ella tuvo que ir a socorrer a su marido, a quien habían apresado los españoles. Pero, ¿cómo era? ¿Los caballeros nada más podían luchar? No, también lo podían hacer aquellas mujeres que tenían la valentía, como lo hizo Juana. Juana se casó y tuvo cinco hijos. La última de sus niñas, pequeña, tuvo que pasar una situación muy difícil con ella. Cuando un día, ella cabalgaba con su bebé en brazos y la sorprendió las tropas realistas. Luchó con cada uno de ellos, tomó su caballo y emprendió batalla. En ese recorrido, para lograr escaparse, tuvo que saltar al río. Y cuando saltó al río, abrazó tan fuerte a su pequeña que no permitió que se cayera. Ni que se soltara de sus brazos. Ambas luchaban entre la corriente. Contra la fuerza del río. Pero juntas lograron sobrevivir. Pudieron salir a la orilla y los realistas no pudieron atraparla ni apresarla. Al poco tiempo, se enfrentó a otra lucha. Donde frente a todos sus compañeros, luchó, fue valiente. Hasta inclusive tuvo el valor de vencer a muchos soldados realistas. Pero lamentablemente, en esta lucha, perdió a su amado esposo. Con el que toda su vida había luchado y había sido su compañero. Pero aún así, no se venció. Fue a Perú y después volvió nuevamente a su país para poder hacer todo lo que no le permitía ser libre. Para luchar contra los indefensos y para ser una heroína más. Cuando por fin consiguió la libertad, pudo vivir feliz con su familia y envejecer en paz. Sin muchas riquezas, pero con la alegría de saber que pudo cumplir con su sueño de siempre, siempre luchar y ser valiente. Además, en ese recorrido y en ese camino, conoció a Manuel Belgrano. Y ese sable compartió y lo llevó como un tesoro sagrado. Espero que les haya gustado mucho el cuento. Les mando un besito y los quiero mucho.